Música ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Muaycrack Y estamos con Trollino por primera vez en carritas de GTA Soy nooo, soy para Francis y Raptor también Y Raptor Gracias Raptor, porque es por aquí, bueno empieza la carrera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¿Por qué me empujas Trolli? ¡Me cago en ti! Está muy gordo, lo siento He llegado, es muy lente ¡Momento! ¡Cierra! ¡Cierra primero! ¡Cierra primero! Esa es la suerte del principiante ¡Cierra primero! Soy muy manco, soy muy manco La suerte de los que no se vayan ¡No! ¡No! ¿Por qué? Mejor pasamos a publicidad, que esto es lamentable ¿Cansado de hacer compras por internet Y perder dinero? ¿Haces tan buenas compras que quieres que te paguen por hacer compras? Pues Letyshop, nuestro patrocinador de hoy Es tu servicio Te registras con un clic, te instalas la extensión Y a partir de ahora, cada vez que hagas una compra Por ahí en internet, te van a devolver Parte del dinero que gastes Y por si fuera poco, además Letyshop te ayuda a ver la evolución de los precios Para que cuando te hagan una oferta Sepas si es una oferta real Y no te están engañando Por ejemplo ahora, de entre las 3000 tiendas que funcionan con Letyshop Aliexpress está celebrando su 11 aniversario Y es por eso que tiene unas ofertas super locas De hasta el 70% de descuento Y ya para rematar No solo te dicen si las ofertas son reales Y te devuelven parte de tu dinero Sino que es que encima te regalan productos Se han aliado con Aliexpress Y han hecho un mega sorteo de 11 PCs Gamers completas Tal y como las veis ahora mismo Completas Y las están regalando en Instagram Así que ¿Qué esperas para participar? Hoy solo puedes ganar Vale, que tenemos... Hay que comprar como bros Como bros Como bros No, no me... Eso no es cooperar Oh, raptor me cago en ti Pero porque me ponen un mapa tan dificil para empezar Si es fácil, cooperar ¡Pero! Asqueroso, culo Raptor ¿Puedes hablarlo? Raptor ¿Puedes hablo? No, 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 no No hables con él Raptor cuidado Te odio el Raptor Te odio Me quiere botar Me quiere botar Me quiere botar Se caen los dos Bueno O hay un acuerdo de paz o aquí vamos a pillar todo No, 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 vosotros hacedos la guerra que yo voy ganando Hola No, no, no llegas, no llegas No llegas si lo sabes Hola Mike Crack, no te pongas nervioso Hola, yo no me pongo nervioso No te pongas nervioso No te pongas nervioso ¡Puerco! ¡Qué sucio! No te empujes Es verdad, es verdad No te empujes, qué asqueroso ¿What? ¿Cómo se pasa esto? Vamos delante Es que tiene trampa porque el coche no se mueve O sea, la plataforma se mueve pero el coche no Hay que moverse con el auto Claro, claro, claro Sí, ya lo comprobé eso ¡Eh! Hay un checkpoint aquí adelante Vale, vale, vale ¡Yo también quiero! ¡Checkpoint! ¡Pojale, pójale! ¡Me cago en...! ¡No, no teníamos pacto de una agresión! Eso es un agresiento de arreglo No te agredí, no te agredí Has escogido el trato de la muerte ¡No se cayó! ¿Qué hay que hacer? ¿Y esto? ¡Ostras! 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 ¿Pero qué es? ¿Es una locura eso? ¡Muy crack, güey, contigo! ¿Tengo que ir poquito a poco? ¡No, pero hay que frenar! El secreto es ir con cuidado ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, vale! ¡No me empujes! ¡Me cago en tu madre, raptor! ¡Me cago en él! ¡Eres idiota! Espera, espera, me bajo el coche Te voy a reventar, chaval ¡Ay, me he muerto! ¡Acercate, acércate, pelo! Me bajo la puerta de la cabeza y me he muerto ¡Eh, eh! ¡Que lo tiene Trolli, eh! ¡Que lo tiene Trolli! ¡Que lo tengo! ¡Que lo tiene Trolli! ¡Que lo tiene! ¡Que lo tiene! ¡No me empujes! ¡No me empujes! ¡Palo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me empujes! 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 ¡Ojojojo! ¡Paremos esa rata! ¡Esperanos! ¡Esa es rata y esperanos! ¡Ay! ¿Aquí no hay ninguna dificultad? ¡Oh! 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 ¡No me empujéis! ¡No me empujéis! ¡No me he salido! Bueno bueno bueno, da igual ¿Lo tienes? ¡No te lo comentas! ¡No te lo comentas! ¡Perra! Los tubos de la muerte ¡Que? ¡Ay! ¡Vámonos! ¿Qué es esto? ¿Nos tepean a otro mapa? ¡Hemos reaparecido en otro sitio! ¡No! ¡Casi tonto! ¡Adiós gorda! ¡En esa parte hay que encajarla! ¡Encájala! ¡Encájala! ¡No la encaje! ¡Asqueroso! ¡Que estoy del revés! ¡Pero quítate de ahí! ¡Trolli no puedes encajar si estás tú ahí dentro! Espérate que doy la vuelta ¡Que estaba del revés! ¡No! ¡Pero yo no espero más! ¡Yo no espero! ¡El Mike no espera! ¡Cuidado! 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 ¡Que estoy saliendo! ¡Que hace! ¡Gracias! ¡La encaje! ¡La encaje! ¡Pásatelo del revés! ¡No! ¡No se puede creer! ¡Ah! ¡Que es otro encajado! ¡Otra vez! ¡Encajarla otra vez! ¡Quédate ahí! ¡Trolli no! ¡Que me haces de freno! ¡Me haces de freno! ¡Me la quiero encajar! ¡Me la quiero encajar! ¡No! ¡Me cago en ti! ¡Franc no te muevas! ¡No te muevas! ¡Me muevo! ¡La encajó! ¡Uy! ¡Se la encajó! ¡Se la encaja! ¿Y ahora cómo salgo aquí? ¡No! ¡Veo a ser mi técnica! ¡Quítate de frente! ¡Quítate de frente! ¡Trolli! ¡No! ¡Si no sales! ¡Ya salgo! ¡Ya salgo! ¡Venid los tres juntos! ¡Venid los tres juntos! ¡No! ¡Pero que estás en media aposta! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡La encajó! ¡Encajala! ¡Ahí de la vuelta! ¡Ahí de la vuelta! ¡Ayuda! 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 ¡Vale! ¡Y ahora voy yo! ¡Ahí os voy yo también! ¡Guachos! ¡No te lo que pasa! ¡Vámonos! ¡Me da el poquito el trasero! ¡Pero mola! ¡Se la encajó! ¡Se voy! ¡Ay! ¡Hala! ¡Bueno chicos! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡No! ¡Que vio! ¡Que vio! ¡Mais! ¡Ayita rata! ¡Es una sucia tramposa! ¡Venga! ¡Abuelita! ¡Muévete! ¡Abuelita! ¡Es que está muy difícil! ¡No! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Vale! 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 ¡Con guerrería! ¡Con guerrería! ¡Con guerrería! ¡Con guerrería! ¡Con guerrería! ¡Ahí te voy! ¡Trolino! ¡La encajó! ¡La encajó! ¡La encajó! ¡Encajadísimo! ¡Uy! ¡Uf! ¿Por qué te quedas ahí? ¡Para que te encajen! ¡Eh! ¡Le gusta! ¡Le gusta lo que se entiende! ¡Porque no se que hay que hacer ahora! ¡Lo veo crudo! ¡Mira! ¡Ostras! Creo que quiero subir a pase la rosa, eh! ¡Pero! ¡Pero! ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? ¿En serio? Tiendo fe... Espera, no viene nadie, ¿no? A ver, a ver... ¡Vele! ¡Haz toda...! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Que no hay chip point! ¡Va, va! ¡Uf! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Venga, lento! ¡Uy! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahí voy! ¡Tú puedes! ¡Yo confío! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Hay un chip point! ¡Hay un chip point! ¡Uf! ¡Qué miedo! ¡Aquí va asqueroso! ¿A dónde? ¿A dónde tienen que ir? ¡Estoy en las nubes! ¡Allí a tomar por salto! ¿Qué haces hasta allá arriba? ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Agua aquí arriba? ¡Que voy, eh! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que asco! ¡El egocéntrico está hablando desde arriba! ¡Baja! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que socia! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Yo te ahorro el sufrimiento, Trolli! ¡No, no puedo! ¿Cómo que me ahorras el sufrimiento? ¡Que ya tengo el chip point! ¡Eh! ¡Me cago en ti, Trollino! ¡Me cago en ti! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Que si lo has hecho aposta! ¡No! ¡Que no sabía! ¡Que estamos ahí! ¡Claro! ¡Claro que no! ¡No lo sabía! ¡Ah! ¡Es un parkour más normal ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Claro que esto está terminando eh! ¡Porque por ahí! ¡Ahí se baja! ¡Hay unos tubos raros! ¡Ahí yo creo que es el final! ¡Vale! ¡Como que el final! ¡No, no, no, no! ¡Como que el final y nos estamos atascados! ¡Vale! ¡Muy aventajado! ¡No! ¡Adiós pringao! ¡No te creas Trollino! ¡Que por ser tu primera vez vas a hacer la suerte del principián! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Te lo dije! ¡Sí, sí! ¡Ya verás tú! ¡Ya verás cuando llegas ahí! ¡Ya verás! ¡Oye! ¡Me dijeron que este mapa era fácil! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué troll! ¡Pero eso se avisa! ¡Eso se avisa Trolli! ¡Por reírte de mí! ¡Misqueroso! ¡Ah! ¡Pero si no vas rápido! ¡Tantas causas así que ir rápido! ¡No puedo! ¡Empújame! ¡Empújame! ¡Te ayudo! ¡Empújame! 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 ¡Pero no tanto! ¡No ha sido con mala intención, eh! ¡Sí, sí! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Uh! ¡Es que es súper difícil ese salto! ¡Ya lo sé! ¡¿Qué se siente ir volviendo mis perros?! ¡¿Qué?! ¡Ya no se ha alcanzado hoy! ¡¿Qué se ha sintiado el raptor?! ¡Hasta la próxima, perros! ¡Quira que Trolli! ¡Quita! ¡Vámonos! ¡Quita! 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 ¡Que raptor no se lo sabe! ¡Que raptor no se lo sabe! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Sí! ¡Va raptor! ¡No me empujes! ¡No me empujes! ¡No me empujes! Muy despacio, ¿no? Muy, muy, muy despacio Muy despacio, sí, sí Demasiado despacio Espera, espera, un poquito más de carrerilla ¿Te remolco? ¡No, no, no! Yo puedo, yo puedo No, no, no No, creo que no puedes Creo que no A ver, aquí viene el graciosito de raptor otra vez No, no, no Creo que la lié parda ¡Uh! ¡Lo tengo! ¿Qué has hecho raptor? De ver si te puedo ver ¡No! ¡Trolli! ¡Trolli! Podemos hablarlo Podemos, podemos hablarlo ¿Qué? ¡Aaah! 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 ¡Que me ha pisoteado! ¡Aaah! ¿Y con raptor qué ha pasado? ¿Has pillado un checkpoint por ahí abajo o qué? Mira, mira ¿Dónde estás tú? Ah, estás ahí arriba Sí Vale, te veo, te veo Me puedes ver por acá Donde hay tres pistas Una roja, una amarilla y una Y una esa ¿Me ves ahí? ¿Me ves ahí? ¡Ay! Tú, me... No dispares A ver, te miro, te miro No, 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 no No te, no te, jamás Jamás te voy a disparar Uy, espérate No me dispares, perra ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¿Qué? Quería disparar la puerca No, qué mala prendería tengo ¡Oh! ¡El parkour de galletas, Trolli! Lo que más te gusta a ti compartir ¿Qué? ¿Cómo? ¡Buah! Soy experto en los parkours de galletas ¿En serio? Seriosísimo No, no, no ¿Nos podemos comer la comida de Trollino? ¡Sí! No, no, no Trolli no comparte el parkour de galletas Trolli tiene que llegar al parkour de galletas para no compartirlo A ver, aquí Igual Tú, que me estoy rifando, eh En el parkour este O sea, tengo que mantener el coche enderezado ¡Ya está, ya está! ¡Me lo he hecho! ¡Uh! ¡Y parkour de Nacho! ¡Es asqueroso! Bueno, bueno, a ver Yo... Es que como no... ¡Oh! ¡No! Parkour de Nacho ¿Dónde? Parkour de Nacho Le estamos pisando en las flechas ¿Qué? Vale, no empujéis, no empujéis Que hay mucho peligro aquí Hay mucho peligro Me cago en tu vida ¡Te vas a cagar, Trollino! ¿Qué? Y se lo pasa el puerco ¿Qué? Y el otro puerco también Pero si está chupao Uno Dos Uno Dos Uno ¡Aaah! Está difícil porque hay... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! Calcularlo tú Calcularlo tú ¡Invenido! ¡Aaah! Vale, a la de dos Uno Dos Uno Dos ¡Ahora! ¡Corre! ¡No! ¿Pero cómo lo habéis pasado? ¡Pues pasándolos es muy fácil! ¡Ya lo pasé yo también! ¡Ya lo pasé! ¡Ya lo pasé! ¡No! Gracias por... Gracias a ti sigo vivo ¡Pero que se han pasado todo! Es muy fácil Aprendo de Mayo Mayo se comería el parkour Este sí Vale, vale, el siguiente está ahí Vale, yo voy aleatorio 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 Uno, dos ¡Ay! ¡Ya está! ¡Corre! ¡Ay! 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 ¡Aquí! ¡Vale! ¡Bien! Me olvido de que no hay aspas ¡Va bien esto! ¿Qué haces? ¿Podéis iros a buscaros una vida? ¡Me cago en vosotros! ¡Me cago en la vida! ¡Me venimos a ayudar! ¡Me venimos a ayudar! ¡No venís a ayudar! ¡Me vais a traer las granadas y cosas! ¡Que nos cogemos! ¡Hala! ¡A la próxima! ¡Hala! ¡Yo también! Voy a ir como si quisiera que me pegase de pleno Así es el truco A ver ¡Ahora quiero que me pegue! ¡Ay! Pues ya no me pega Vale, pues ese es el truco Hay que ir cuando parece que te va a pegar ¡Vale! ¡Claro! ¡Ay! 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 ¡No soy imbécil! ¡No soy imbécil! ¡No! Nachos de la muerte ¡Que me vayáis a empujar! ¡Que empujáis! Ya verás Ya verás Vale, como si quisiera que me dé el coche Quiero que me dé el coche ¡Una! ¡Dos! ¡Ahora quiero que me dé! ¡Imbécil! ¡Muy bien! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tengo! ¡Solo me queda uno! ¡Que si llegas! ¡Vale! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Vale! ¡Como si quisiera que me vaya a dar! ¡Vale! ¡Quiero que me dé! ¡Entonces voy ahora! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me he pasado por el milagro! ¿Qué hacéis? ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Si se lo hizo! ¡Como no pilla el chefe! ¡Empeu! ¡Va a cagar en vosotros mil años! ¡Vente! ¡Vámonos! ¡Ehhhh! ¡No! ¡Que! ¡Que pedo! ¡Se lo hizo! ¡Bájalo del coche! ¡Se lo hizo! ¡Posta el último! ¡Que he tirado una granada! ¡Que he tirado una granada! ¡Corre! ¡Ah! ¡Mi coche! ¡Se cae también! ¡Se cae el! ¡Pero mi plan era irme! ¡Hasta la próxima! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, chicos! ¡Adelante! Yo voy tirando granadas para delante ¿Y ahora qué? ¿Por dónde, eh? ¡Ah, elige el camino correcto! ¡Noooo! ¡Tío, bueno, ese no era! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Es este, es este! ¡El amarillo! ¡Confíame en el amarillo! ¡El amarillo es el correcto! ¡No, no, no! ¡Es el amarillo! 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 ¡Es el enmedio! ¡He ganado! ¡Lo he conseguido igualmente! ¡He ganado! ¡Primera vez en mi carrera que gano! ¿Pero cómo lo he hecho? ¿What? ¿Pero si el azul no es? ¡Ah, que no se puede por la valla! ¡Ah! ¡Uh! ¡He ganado! ¡Ni siquiera me llegó al final, macos! ¡Muah! ¡Muah! ¡Besos a todos! Cada like es, es, es un día menos que todo entra en otra partida de GTA ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós, tramposo! ... ... ... ¡Suscríbete!